¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar turno tardevoz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 74 91. Y por supuesto seguidnos en Twitter, arroba Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getacerradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. ¡Gracias! 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 Lo sigue habiendo, ¿no? Sí. Pero dicho esto... Y no hay porra, esto es un churro. Bueno, pero dicho esto me preocupa la situación en la que quedamos. Es decir, vamos a ver. No hay, no va a haber ninguna modificación importante de los resultados actuales con relación a las próximas elecciones. Y nos va a costar el equivalente a 250 colegios. Es decir, 250 colegios se van a dejar de hacer o habrá que habilitar una partida como consecuencia del coste de estas elecciones. Pero ¿en qué están pensando? Es decir, yo creo que piensan en cualquier cosa menos en los ciudadanos, menos en este país, menos en lo que supone la sociedad, ¿no? Porque parece imposible cuando... ¿Qué explicación van a dar los ciudadanos cuando dentro de dos meses se produzcan unos resultados parecidos? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues los ciudadanos tendrán de hecho a decir, oiga, mire usted, ¿por qué no lo hicieron antes? Nos hubiéramos ahorrado dos meses de interinidad y además dos meses del dinero y el coste de lo que supone esto. Pero es que además hay un principio en política. Cuando hay interinidad política, las decisiones son interinas. Pero no solo dos meses, Pedro. Nos hubiéramos ahorrado seis. Porque llevan seis meses sin hacer nada. A ver, yo no digo que se pongan de acuerdo el 21 de diciembre. Que es lógico que hay que dialogar. Se ha dividido en una nueva forma. Hay cuatro partidos grandes. Tiene que haber diálogo real. Debe haber sesiones, como hemos hablado muchas veces en esta tertulia. O sea, no se va a poder aplicar el programa al 100% de ninguno. Lógico. ¿Por qué? Porque se ha votado y los ciudadanos hemos elegido de que esté fraccionado de esta manera el Parlamento. Y al estar fraccionado, quiere decir que tiene que haber acuerdos entre unos y otros. Quizás puntuales para una cosa. Quizás puntuales para otra. Pero, entre todos, deberían haber buscado informar gobierno. No estar cuatro meses de campaña cobrando sus sueldos, cobrando unos sueldos en el Congreso, sin haber sacado leyes que todos decían prometer tener y que podían haber sacado, pero no las han querido sacar. Entre ellas, la reforma de la ley electoral. Porque, claro, quizás no les convenía cuando se presentaba el 20 de diciembre, pero ahora podría llegar a convenirme porque quizás podemos superar al PSOE o Ciudadanos Sube o lo que sea. Pero no las han hecho. Y todos estaban de acuerdo que la tenían que sacar adelante. Pero no, vamos a esperar. O sea, que hemos llevado cuatro meses y ahora dos más, porque vamos a seguir en campaña. O sea, vivimos en campaña estos cuatro meses del año y los dos próximos vamos a estar en campaña electoral, gastando dinero de los ciudadanos y no haciendo nada. Como tú decías, colegios, hospitales, o tantos recortes que no hacemos. El coste de las elecciones suponen 250 colegios. No, por eso, por eso, no haber hecho esos colegios, o hospitales, o sanidad, o lo que sea. O sea, muchas cosas se podrían haber hecho y no se van a hacer por el coste de las elecciones o por el coste de estos cuatro meses de gobierno. Por eso, desde UPEB hemos pedido, por ejemplo, que se devuelva el sueldo. Ya que no hacéis nada, que se devuelva el sueldo. Bueno, bueno, que os veo muy arriba, ¿eh? Ya veo aquí la pre-campaña. Ya nos vemos en pre-campaña iniciando y, bueno, vamos a hablar de Getafe. Por cierto, a la presentación, que me ha encantado y que me he visto reflejado en ella, en lo bueno y en lo malo, en lo bueno y en lo malo, en lo de la persecución y en la no persecución. Es decir, dicho esto, yo estaba allí, tuve en Toulouse, en la presentación del 380. Y, además, estuvieron también algunos presidentes de comunidades, como, por ejemplo, el de Andalucía. No estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Parece que no interesaba la situación de la presentación de la empresa más importante, seguramente, que tiene este país, pero, desde luego, la más importante que hay en Getafe. Y tengo que decir que una cierta amargura, si este programa lo presentásemos y el presentador, el director del programa, nos preguntase de las noticias que hay, ¿cuál le produce más amargura y cuál le produce más satisfacción? Pues, seguramente, la de más amargura hubiera sido esta, porque en el año 2011 ni un solo alcalde de Getafe se ha acercado a Toulouse para ver cuál es la situación, en qué situación estamos. Por ejemplo, ahora mismo estamos sufriendo un ataque durísimo de Alemania en cuanto a técnicos y tecnologías que están llevando hacia Alemania en detrimento de la situación de Getafe y el futuro de la empresa. Bueno, pues, hace ya cinco años y los responsables máximos de este ayuntamiento no se han dignado en ir para hablar con el Consejo de Administración, con las infraestructuras técnicas, para ver un poco cuál es el futuro de la empresa, por dónde va y cómo está afectado Getafe. Por lo tanto, si alguien me pregunta de las noticias que hay hoy, ¿cuál es la más triste para mí? ¿Qué es eso? Valentín, ¿quiere decir algo? Algo del Gobierno. No, yo, hombre, yo creo que se han hecho, se ha demostrado, porque se han hecho varias leyes, lo que ocurre es que yo creo que van a quedar en saco roto, porque se han aprobado varias leyes, demostrando, además, que sí hubiera podido funcionar durante toda la legislatura, pues, un acuerdo de izquierdas en el Parlamento, pues, se han sacado diversas leyes, ¿no?, como la prórroga de la ONCE y cosas así. Pero, efectivamente, yo creo que ha sido un tiempo perdido, porque una de las cosas es que si hubiera habido voluntad de un cambio real, en lo que decía, por ejemplo, Mariano, que tiene toda la razón, que es el cambio de la injusta ley electoral que tenemos, una ley que pierde absolutamente cualquier carácter de ser proporcional a la ciudadanía y hace unas representaciones tremendamente asimétricas, pues, no ha habido voluntad, porque si no se hubieran podido elaborar o comprometerse en unas candidaturas al Senado para que el PP no vuelva a tener mayoría en el Senado, porque si el PP, y la va a tener con la actual ley electoral, tiene mayoría absoluta en el Senado, todas las leyes que se quieran cambiar, que puedan cambiar la Constitución o que se pretenda cambiar la Constitución y el tema de la circunscripción electoral provincial está en la Constitución, en el artículo, no me acuerdo cuál es, pues, no se pueden llevar a cabo. Por lo tanto, va a ser otros cuatro años perdidos más sin poder hacer esos cambios tan necesarios para tener un Parlamento que represente mucho mejor a la ciudadanía, ¿no? Por lo demás, hay una cosa en la que quizá disiento y solo es por poner un elemento de la expresión. Los resultados han sido tan equilibrados que, por un lado, ese equilibrio ha supuesto que ni el, entre comillas, ni el bloque de derechas ha sido capaz de imponerse para hacer un gobierno claro, un PP de Ciudadanos, por ejemplo, con convergencia o con algo así, ni el bloque de izquierdas tampoco, porque el bloque de izquierdas podía tener un voto más, pero era contando, pues, con la extensión de los monstruos, ahora parece, de este país, los elisis de este país, que son los independentistas catalanes. Evidentemente, no lo veo así y, por si alguien no lo ha entendido, estoy hablando en sorna. Por ahí me parece que esas posturas son tan decentes y respetables como las de cualquier otro, ¿no? Se compartan o no se compartan. Y, por lo tanto, eso ha imposibilitado que se haga un gobierno. La segunda cosa que, en mi opinión, ha imposibilitado muy importante y que era por la que yo decía que iba a haber un gobierno de concentración nacional. Y, en este sentido, lo sigo diciendo, es que en este país se ha demostrado en todo este periodo del 20 de diciembre para acá el terrible poder de influencia de las grandes empresas y de los grandes medios de comunicación. Las mentiras, la manipulación de los titulares de periódicos aparentemente muy entrecomillados, no me veis, pero estoy haciendo así las comillas como si tocara Castañuela, entrecomillados, de periódicos tan respetables como el país, que han tenido unas portadas día tras día tras día absolutamente contrarias al sentimiento democrático de la democracia en este país para imponer sus posturas. Y eso ha sido un elemento, además del equilibrio en los resultados, esa tremenda influencia demuestra que el gobierno y los parlamentos no están en manos de los ciudadanos, sino en manos de la banca, de los poderes internacionales, que están tal. ¿Qué puede pasar en las próximas elecciones? Es que haya un pequeño movimiento, a lo mejor un 1% de votos, pero que ese 1% de votos decante ya por uno de los dos bloques la posibilidad de gobierno. Y yo creo que eso, en cierto modo, será la única esperanza que tendremos para las próximas elecciones, ver en qué se decanta con ese pequeño porcentaje de votos. Yo creo que en Cataluña están cambiando las cosas y pueden darse unos resultados en Cataluña distintos a como son. Yo creo que también, si realmente al final se consigue una candidatura unitaria entre Podemos e Izquierda Unida en el resto del Estado, es decir, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, etc., eso también va a poder, no como decía Pedro el otro día, y le doy absolutamente la razón, que dos y dos no son cuatro en política, pero sí que es verdad que la suma significa que está sumando y no está restando. Y ahí lo dejo. Sí, algo me llegó a decir que incluso a sumas puede ser que no sumen lo mismo, pero incluso pueden llegar a multiplicar o no, o a restar. También en algunos casos han pasado, ha pasado de todo. Mucha gente que ha votado Izquierda Unida dice que no va a votarla si se hace la coalición. Bueno, también hay otros que se lo plantearían ahora votar la coalición cuando no la han votado porque no fueron juntos. Bueno, yo pensaba dejaros hablar al final de lo del gobierno de la acción, no al principio. No lo hablamos, no te preocupes, que estamos en Getafe, que esto es Getafe Radio, y vamos a charlar sobre, bueno, sobre el asunto que planteamos hoy a nuestros oyentes. Sabéis, como publicaba ayer Getafe Capital, que se había solicitado, bueno, pues abiertamente por algunos militantes en la pasada asamblea y, según dado en este caso, por la propia Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español de Getafe, Sara Hernández, la posibilidad de que, bueno, de que ayer, la tarde de ayer, se abriera un expediente disciplinario a Mónica Cerdá. Es el punto principal del orden del día de la Ejecutiva. Bueno, pues esta era un poco la propuesta que había. Yo ahora mismo no tengo la información de si esto se ha aprobado o no en la tarde de ayer. Yo lo desconozco, lo publicaba ayer Getafe Capital. Pero, bueno, no sé si tenéis vosotros más información, pero si no, un poco el planteamiento era que quería introducir hoy el debate con este tema que hemos hablado otras veces. Creo que además la semana pasada aquí también comentamos un poco, bueno, lo que eran las denuncias, en este caso, de Mónica Cerdá, la cuestión es, lo que yo quería plantear es cómo queda este gobierno en caso de que ese expediente se le abra, renuncia o no renuncia al acta, es un tema importante, pero bueno, si no renuncia al acta se iría al concejal de no adscritos, el Partido Socialista quedaría con siete concejales, ¿vale? El gobierno municipal quedaría con ocho por ese pacto que tiene con Izquierda Unida y si ya era minoritario la situación, digamos, que se agrava más todavía. Entonces la pregunta que hoy planteábamos a nuestros oyentes y que planteábamos en las redes era si pierde legitimidad, legitimidad el gobierno de San Hernández al perder a uno de sus miembros. No sé qué os parece. Bueno, la legitimidad no sé si se mide en el número de gente que tiene, es decir, lo que sí pierde es capacidad, eso es seguro, porque no se trabaja lo mismo con ocho que con siete, hay una persona menos trabajando y por lo tanto forma parte del equipo, llevaba dos o tres delegaciones, ahora tendrán que acumular en otro y por lo tanto perderá eficacia y por lo tanto hay legitimidad, no lo sé, pero luego eficacia seguro. Y lo que me preocupa es más, la solución en mi opinión, en mi opinión no viene por el orden que se ha dado, de primero me cargo al denunciante y después veo si aclaro. No, no, lo primero es que aclarar, el partido del gobierno tiene que aclarar hasta las últimas consecuencias esas denuncias que se han hecho, que seguro que no son o acaban en nada mejor para todos, si acaban en nada mejor para todos, sobre todo mejor para la democracia y mejor para la libertad. Se estaba hablando de que de que había serios se preveía, se ve que algunos no les gustan los medios o no están a gusto con las preguntas que se le hacen desde los medios de comunicación. Una sociedad no es libre si la prensa no es libre. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el Partido Socialista es aclarar, aclarar, claro, que quede absolutamente nítido lo que las denuncias y por lo tanto a partir de ahí estará legitimado el partido para poder tomar las decisiones que crea convenientes con relación a las personas que han hecho sus denuncias. ¿Por qué? Porque las denuncias eran falsas. Pero, mientras tanto, no sabemos. Por lo tanto, la prioridad absoluta, al menos para mí, es que el partido aclare y el gobierno aclare absolutamente las denuncias puestas ante la opinión pública. Porque a partir de ahí está legitimado para cualquier decisión personal. Si lo hace al revés, para mí carece de eficacia y de legitimidad. Coincido con Pedro, pero no es una cuestión de legitimidad o no. Porque legítimo es porque por ley ha sido elegido conforme a todos los reglamentos pertinentes. Ahí no hay una cuestión de legitimidad. Sí de eficacia. De eficacia y de efectividad. Ambos. Porque a la hora de trabajar, más trabajo a repartir. Y otra, a la hora de sacar algo al pleno. Ya con 8 era difícil. Perdón, ya con 9 era difícil, con 8 mucho más difícil. Porque tenemos, es la oposición, estamos hablando, a 19 personas. Hay que convencer a 19 que en principio no están gobernando contigo. Ya es un poquito más difícil. Y una de esas personas, si encima la mando al grupo de No Ascripto, va a estar, puede que hasta quemada. No lo sabemos, ya lo veremos, porque dice que el programa, si ya está ahí por el programa del PSOE, entonces estaría por el programa y seguiría votando lo que considere según el programa. el día que hablemos de la oposición, madre mía. Pero claro, con la oposición que tenemos, como hemos dicho aquí con Pedro y con Agustín más de una vez, puede seguir todo igual, podemos seguir hasta el 19 y aunque se queden 5 y van a gobernar, porque aquí no se hace nada. Sí, realmente, la verdad es que una cosa, yo creo que aunque Mónica Cerda se fuera a la, yo creo que no, yo creo que dejaría el acta, no lo sé, pero si se fuese a la oposición no tendría por qué ser exactamente votar que no a todo lo que dijera el Partido Socialista, de hecho, muchas cosas votaría seguramente a favor. Lo que sí que es verdad que el gobierno queda, si ya ahora tiene dificultades de cubrir y eso seguro que se nota, porque un mismo concejal tiene que llevar dos áreas temáticas, un barrio, no sé qué, y eso al final, pues es mucho trabajo y evidentemente tal. Esto quizá debería de plantearse a la oposición, pero como sabemos cómo está, pues, y en este caso digo ahora a Getafe y no al Partido Popular ni a Ciudadanos, aunque a lo mejor Ciudadanos también, pues es decir, oye, ¿puedo ofrecerme a entrar al gobierno? O sea, si a entrar, por ejemplo, el Ciudadano yo creo que ha votado casi en el 90% con las cosas del PSOE, pues podría perfectamente ofrecerle sus dos concejales al PSOE para entrar en el gobierno y ahora Getafe debería hacer ese debate, pero vamos, no os preocupéis nadie, que nadie se asuste que no va a haber ese debate. quizá se va uno y otras dos. Me parece interesante lo que plantea Valentín, es decir, yo creo que es una, y yo también he pensado en ese sentido en estos días en lo mismo, es decir, yo creo que es una buena puerta abierta, una buena ocasión o puerta abierta para, o excusa, si lo quieren llamar algunos de otra manera, una buena puerta abierta para que el gobierno que no se pudo hacer en junio del año pasado, por distintas razones, se pudieran sentar ahora, como aquí lo he explicado alguna vez, se está pasando en Móstoles, en Móstoles, bueno, pues lo llamadas confluencia, bueno, perdón, la confluencia no, con diaturas de unidad ciudadana para hablar con la propiedad, en Móstoles llevan planteándose lo tiempo, han estado haciendo ese proceso y se lo están planteando y si yo, vamos, si no estoy mal informado, están en ese proceso de negociación, ganar al Corcón y el PSOE que están en las circunstancias más o menos parecidas, no son las mismas de la de Getafe pero más o menos parecidas, pues para hacer un gobierno, un gobierno conjunto que parece lo más lógico, no sé qué os parece. Pero en Móstoles llevan desde el minuto uno, desde que se tomó el acuerdo, participando en la vida del gobierno, es decir, que no han formado parte del gobierno pero han participado, participan en las discusiones, en los debates del propio, como grupos de concejales, los grupos, es decir, que no se ha tomado una decisión si previamente están reunidos con la alcaldía, todos los grupos y discutir, es decir, que por lo tanto era como si hubiera un gobierno de acuerdo de sacar todos los temas adelante, pero desde digamos la distancia. Ahora lo que están haciendo es hacer realidad una cosa que venía haciéndose, es decir, que si discutía con el gobierno municipal todos los temas antes de llevarlos al pleno tendríamos que estar de acuerdo todos y si no, no se llevaban, pues entonces ¿qué más me da? Ahora lo que hago es asumir la responsabilidad y por lo tanto ponerle nombres y apellidos a un trabajo que se venía haciendo antes. Es que eso no se ha dado aquí. Aquí en muchos casos los temas van al pleno sin que sean no solo que se hayan debatido es que ni siquiera se conocían que iban en el orden del día. Por lo tanto hay una distancia abismal que lo primero que hay que hacer es salvar esa distancia es decir, ofrecer ofrecer habitáculos ofrecer espacios de debate y de discusión de los puntos de los del día hacer que los proyectos sean conjuntos hacer que vayan absolutamente debatidos y asumidos por el conjunto de la oposición y el gobierno de tal forma que uno se sienta partícipe de lo que está haciendo y llega un momento en que diga bueno, si estoy prácticamente decidiendo porque soy uno más decido y si no se está de acuerdo no se lleva al pleno pues voy a entrar porque estoy haciendo el mismo trabajo pero sin la situación de gobernar es decir, hay un espacio previo que no se ha hecho y que parece que no hay mucha voluntad de hacer. Sí, no, no existe. En relación con el asunto de Mónica Cerda y de sus salidas y sobre todo de denuncias ayer el Partido Popular pedía a Sara Hernández que pagara de su bolsillo los 4.000 euros del denominado caso tickets o de los famosos pagos de aparcamientos de Cristina González que son esas cosas que no sé si los tiene que pagar o no de su bolsillo pero como bien decía Pedro antes deberían aclararse esos conceptos antes no sé qué os parece. Pero si es que no se tiene que hacer si no hay un problema que se ponga su bolsillo es que no está normalizado y a mí me parece que una situación que veo absolutamente incongruente a salvo que se haga para todo el mundo. Sí, yo es que el tema de los tickets a mí me confundió mucho primero me confundió que lo sacara que lo sacara Mónica ¿no? Entonces ahí ya pues la verdad es que me quedé un poco descolocado porque efectivamente puede ser un tema de mayor o menor estilo pero precisamente yo creo que en el seno del PSOE se conoce que esta persona como se llama Cristina ¿no? Pues va colabora en tareas de apoyo a Sara quizá además por esa falta de personal que hay o de tal colabora con ella en temas de trabajo municipales como insisto como hay otras personas que colaboran de manera abnegada en el gobierno de la Comunidad de Madrid por parte de todos los partidos y tal y bueno pues sí como fruto de esa colaboración lo que obtiene es que por lo menos se pueda aparcar pues el querer meter el dedo en el ojo con eso me parece una tontería eso no es lo importante y yo sí que quiero reafirmar lo que ha dicho Pedro que se está echando en falta antes de ese proceso sancionador o el decir no no vamos a hacer un proceso de ver si esas denuncias que ha hecho son correctas o no y vamos a examinar esas renuncias y si al final no son correctas le pondré la sanción y si son correctas pondré las medidas correctivas pero aquí parece que primero sacudes y luego piensas a ver si tenía razón o no sacudir no a ver hay dos cosas no creo que lo más importante fueran los tickets como ya hemos hablado aquí había cuestiones de contrataciones pero 4.000 euros son 4.000 euros a ver no hemos roto las vestiduras durante 4 años con las comidas o con tickets o hemos echado en cara a tickets de quien la gerente de Gisas iba no sé qué hora por el coche y pasaba el ticket del taxi a no sé qué horas a Madrid y ahora solo van a valer los tickets de uno de los lados voy a decir que los tengo que pagar pero esperad pero si no se está 4.000 euros es que diariamente parece que te salen 14 euros si aparcas 8 o 9 horas entonces multiplicas eso por los 9 meses que llevamos y bueno pues si sale 4.000 que no es que es una cantidad importante 4.000 o 400 es un tema del detalle pero que pero a mi Valentín me preocupa como pasáis por encima los temas como si no pasáis como que justificas que 4.000 euros de dinero público no pase nada oiga estamos diciendo eso oiga como que no estamos diciendo eso estamos diciendo que si fuera sería igual de grave no es esa la cuestión estoy diciendo que si hay una persona que viene todos los días al ayuntamiento a llorar en tareas de alcaldía de lo que sea y por venir se la deja aparcar en el ayuntamiento pues no me parece que sea algo para armar una crisis de gobierno ¿cómo? y más y más que se normalice que se normalice que se normalice y se diga esta persona forma parte del equipo de confianza y se le da un este para que va a hacer pero sin haberlo hecho es decir si no llega a saltar a la opinión pública esta situación resulta después de estar toda la legislatura y no pasa nada a nosotros ya nos pareció mal y creo que lo comentamos aquí que ella fuera quien estuviera con Sara adelante cuando se le comunicó el tema de la cesión de Mónica pero que pinta esa mujer ahí entre comillas a mi me preocupa a mi me preocupa Valentín que si la oposición opináis así no me extraña lo que pasa a ver Pedro pero bueno pero vamos a ver no dejadme un minuto María no tiene la voz no 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 dejadme un minuto es que Valentín dice a mi no me parece mal oye pero por favor si si están ahí grabadas las palabras hombre pero vamos a ver como que si se yo soy el primero que dice oiga si alguien va a colaborar asociación de vecinos de entidad pero muy bien públicamente que los ciudadanos sepan que una persona por su trabajo hizo esto pero si no si no se llega a ver esta denuncia que es lo que vengo criticando todo el tiempo no te hubieras enterado no entonces porque se juega con el dinero tuyo y el de cualquier ciudad a ver como es posible que veáis eso bien o que lo paséis por el dinero no 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 lo han dicho nada pero soy yo pero no habrá Getafe ni la oposición a ver a ver aquí había más de un tema a mí me parece mucho más grave y los 4.000 euros me parecen graves me parece mucho más grave lo de las contrataciones que habló que hay que investigar si había contrataciones irregulares o no eso por un lado por otro lado a ver todos los grupos han tenido tickets no lo vamos a negar porque lo sabemos la cuestión es la transparencia en esos tickets todos los grupos han tenido tickets no sabes tú a ver en la legislatura pasada sé que lo han tenido así que ahora no vengan que no lo tienen porque sé que la legislatura pasada todos los grupos los concejales oye por aclararlo porque los vecinos no saben cómo aparca a la gente debajo de la planta de la edición con su historia me explico yo pagando siempre no pero se ha hablado también aquí en la radio que a los periodistas cuando han ido a ruedas de prensa más de una vez os han dado el ticket pero eso es otra cosa distinta puntual claro pero por eso tiene que haber aquí dos periodistas ahora estamos hablando de los pero tiene que ver no no si no era un ejemplo de María no a ver a lo que vamos los concejales aparcan gratis los concejales aparcan gratis tienen su plaza de aparcamiento y tienen un S para entrar los concejales perfecto eso nadie lo y a lo mejor hay cargo de confianza en función de sus puestos y la alcaldesa tiene capacidad para entender que el equipo de personas de asesores de trabajadores o de gente que de una forma cobrando o sin cobrar vaya a trabajar a favor del ayuntamiento lo pueda hacer pero que lo haga para que públicamente los diarios sepan que hay 10 personas 15 personas que por su trabajo por su dedicación por esto lo están haciendo pero me preocupa tremendamente que la oposición considere que es absolutamente normalizado algo que si no llegase una denuncia no te enteres pues me preocupa que Valentín lo entienda como normal si no llegas a una denuncia no te enteras y no pasa nada no pero si yo lo que estoy diciendo es que todos los grupos tienen la cuestión es que tiene que ser transparente debe ser un uso razonable y ahí está el entrar en juego si 4000 euros o sea o que vaya todos los días la misma persona sin estar normalizada esta persona pero si yo lo que pido es que el equipo del gobierno lo normalice si lo puede normalizar que lo haga transparente con información o sea que sea transparente y que se sepa por qué está esa persona ¿qué pasa si lo ha visto normal? si le decías oye esto es normal no 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 yo no he dicho aquí solo nos parecía raro o sea que nos parecía normal es a Pedro y a mí vamos a ver vamos a ver no 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 yo no dije que lo normal dije que todos los grupos tienen la cuestión es que tiene que ser un uso razonable y tiene que ser transparente el uso no que salte el uso y el abuso como puede ser este caso y porque todos los pollos pican del maíz es justo no no es que sea justo Pedro para nada la cuestión es que no debería haber ningún privilegio esa es la cuestión pero es que lo estoy diciendo pero si no dejas hablar Pedro no dejas hablar es así de claro si tú dejeras hablar lo podríamos decir pero como no he podido articular dos frases seguidas no le chilles al micrófono que si no lo que escucha la gente anda yo yo en contra ¿a dónde está esto animado? en contra en contra digamos en no en contra sino no 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 lo tengo muy claro en contradicción con lo que voy a decir cuando yo decía que ese tema no me parecía importante es porque precisamente no me parece que yo creo lo que ha dicho Mariano es mucho más importante en el tema de las contrataciones decir oye se me echa de las empresas porque no he querido contratar a Miguetes eso me parece mucho más importante que unos temas de unos tickets de parking en ese sentido me duele tener que estar hablando del parking pero por aclarar primero mi opinión no es la opinión de ahora Getafe ni en este tema ni en ninguno en unas coincidiré y en otras no coincidiré es una opinión absolutamente personal como estoy seguro que te pasa a ti con tu partido últimamente en este programa tenemos que empezar a aclarar eso el otro día nuestro compañero Luis Muela también tuvo que aclararlo que venimos como vecinos que los únicos que vienen en nombre de alguien son los lunes que vienen los representantes de los grupos municipales vienen los de los partidos políticos son los únicos luego cada una de las personas que viene vienen a dar su opinión como creo que ayer quedó claro que las opiniones son libres y cada uno puede dar las que considera oportunas y en el sentido de los parkings no quita en absoluto que haya que investigarlo porque si esta mujer como insisto y lo vuelvo a repetir y yo no lo conozco lo conocerá el PSOE o lo conocerá el grupo municipal o la gente que está allí va todos los días allí porque hace allí un trabajo de lo que sea de apoyo de lo que sea pues a mí no me parece mal que pueda aparcar si va todo ahora si resulta que es que la da ticket porque luego se va a Alvar Plaza o porque tiene un trabajo cuatro calles más allá pues eso estaría muy mal porque no se cumplen las cosas y por lo tanto coincido contigo que lo que hay que hacer primero investiguemos aclaremos y lucida aquí grafo porque yo lo que sí estoy seguro es que esos tickets se han dado cumpliendo la ley porque ojo si se incumple la ley es decir si la ley dice usted puede dar hasta 100 tickets ya ha dado 400 aquí alguien se está inventando dinero de Monopoly por lo tanto habrá que verlo y eso es lo único que digo pero lo que digo de verdad realmente para mí no son 4.000 euros o 40.000 o 400 porque la legitimidad de un tema no es la cifra sino cómo se opera y por lo tanto investiguese lo que no quería es que ese ruido de los tickets quitaran las cosas mucho más importantes por ejemplo como lo que dice Mariano de oye se quita una persona de dirigir esas empresas porque se quieren utilizar de empresas de colocación de amiguetes y eso es serio pero si es que si el problema es que se puede hacer ¿por qué no se hacía? ¿y por qué si no hay una denuncia no nos enteramos? si la gravedad está si mañana la alcaldesa cualquiera el primer tiente alcalde o cualquier persona puede llegar y decir autorizo a esta persona que venga y esté aquí como consecuencia de y además no hace falta ni siquiera que se le dé un ticket diario se le da una ficha y con esa ficha pasa si es que se puede hacer si yo lo que digo es ¿por qué no se hacía? y si no hay esta denuncia resulta que hubiéramos entendido como algo normal algo que desconocíamos ¿y sabes cuál es el problema? ¿y sabes cuál es el problema que mentalmente me causa esto precisamente? que esa denuncia se ha hecho cuando a una persona la han destituido y no antes y por eso me cuesta evaluar y todavía no tengo claro en qué tal me cuesta evaluar la actitud de Mónica en el sentido de decir coño ahora que esto ahora sacas hasta lo de los parking en ese sentido lo digo Pedro o antes no lo veías y antes no lo veías antes te parecía bien y te callabas y ahora ya te parece que es horroroso y por eso digo que este tema que a mí es una nube en mi mente no nos enturbie las cosas más importantes son las destituciones a dedo los no sé qué el motivo de esas destituciones o tal vamos a ver qué hace vamos a avanzar ahora que ya ahora que hemos entrado en materia y la cosa se ha ido bueno y hay un tema perdonar que voy a meter la pata otra vez y hay un tema que ha dicho Pedro que es verdad es decir no hay un país libre si no hay una prensa libre el problema y yo creo que en esto coincide coincide casi todo el mundo desde me refiero desde la prensa especializada en estudiar la prensa las encuestas que se hacen entre los propios periodistas el problema es que en España la prensa y sobre todo la prensa gorda y no estoy salvando la cara de Getafe Radio que también pero quiero decir que en esto se da un fenómeno distinto todos los grandes medios de comunicación primero están en manos de cuatro y en esas cuatro además están justo los grandes grupos bancarios BBVA Santander etcétera y entonces resulta que Pablo Iglesias hace una reflexión es tristísimo porque Pablo Iglesias va a la universidad a presentar un libro interesantísimo de política se hacen durante una hora y media unas reflexiones en torno a ese libro impresionante es un libro sobre defensa del populismo me parece que se llama algo así pero sobre sobre el papel de los gobiernos y con el tema de la responsabilidad en los gobiernos de la participación y todo eso ha quedado difuminado porque hace una referencia a un periodista y ya los periodistas se levantan y entonces ya no ha habido todo ese debate riquísimo yo animo a que entréis en el Youtube ese como se llame a todos los oyentes y que veáis la charla entera porque os va a encantar compartáis o no compartáis lo que dice Pablo y entonces que esas palabras hayan servido para tres días estar diciendo Pablo contra la prensa a Pablo contra la libertad de prensa me parece deleznable entonces libertad de prensa sí pero ojo que no nos manden los banqueros y los grandes grupos industriales bueno pues ahí de cualquier forma el que metió la pata Podemos o Pablo Iglesias que metió la pata porque hay una situación clara te puede gustar más o menos la información que puedan dar los periodistas pero están en su derecho oiga déjeme el derecho a equivocarme mi libertad es el derecho a equivocarme no pero es que no dijo eso Pedro que eso yo creo perdón yo Pedro de verdad míratelo que es que hasta como lo dijo en este país tenemos algunos problemas y es que como estamos acostumbrados a unas normas de conducta muy muy estereotipadas y que enseguida al que se sale del cuadradito ya ya se le señala con el dedo cuando viene alguien con algunas nuevas formas de expresión y en vez de hablar en genérico pues dice Juanito que tú en tu titular ya se le se le se le se le inculpa no dijo nada lo que dijo es precisamente que a lo mejor tú si llevas hoy de esta charla un titular diciendo que bien habla Pablo Iglesias no te lo van a sacar en los titulares ahora cuando tú dices Pablo Iglesias es un cabrito venga titular para adelante eso es lo que dijo y eso es verdad bueno vamos a ver y a vosotros no se ha pasado tan bien y a ti tú has sido víctima de eso porque dijiste que los en los que votaban a la derecha serán tontos te tuvieron dos meses machacando todos los medios de prensa dos años dos años pero dicho esto pero dicho esto dos recomendaciones uno a los de anterior que vosotros no le lleváis importancia y el programa así que se normalice que no pasa nada que se pueda hacer y todos estaremos tranquilos es el consejo que le damos desde Getafe Voz al ayuntamiento que normalice la situación y todos tranquilos y en la otra fue claro y nítido dijo hay un periodista que necesita poner elementos negativos en sus titulares para que salgan en primera página mire usted es que es su derecho y ahí está la libertad de prensa es tener en unos una situación contra en otros pues si no entonces en las dictaduras no habría prensa como no la hay ¿por qué? porque cuando hablan en contrario mire usted Erdogan tiene ahora mismo a una periodista holandesa en Turquía sin dejarla de salir como consecuencia de que ha hecho unas declaraciones contrarias a Erdogan pero es que resulta que un titiritero o humorista alemán está en la misma situación en Alemania donde le van a hacer fuera de su fuera del país de Turquía le van a hacer un juicio sumarísimo porque ha hecho crítica a Erdogan mire usted esto es bueno pues esta la libertad de prensa es tener que aguantarte cuando alguien te critica y mire usted intentar hacer las cosas para que no tenga ocasión le dijo literalmente al periodista usted tiene que dar siempre tintes gordos de sus titulares para ocupar la primera página del mundo pues mire usted su problema no los dé que os vais que os vais volvamos a al asunto aunque ese es un asunto muy interesante quedaría para una charla como no me está estamos viendo con él lo he llevado antes hoy no aguanta hablamos de la denuncia había dicho antes que empezáramos que se iba a ir me lo voy a un cuarto de hora antes y el motivo es importante luego lo cuento así que nada y lo había dicho antes eso hacemos bueno publicaba ayer el General Capital y en este caso bueno se hacía eco de la denuncia del sindicato CGT sindicato mayoritario en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de la denuncia de bueno pues este centro de atención e información de la Seguridad Social que todos conocemos que está ubicado en la avenida de Los Ángeles en el número 57 que según este sindicato nos reúne las condiciones mínimas en cuanto a espacio y seguridad para dar servicio al número de trabajadores y de usuarios que lo utilizan a diario este CAIS atiende una población de más de 450.000 personas de los municipios de Getafe Parla Pinto Valdemoro y San Martín de la Vega según este sindicato la sala de espera es un angosto espacio de 30 metros que no está separado el resto del local donde se apiñan las personas que esperan a ser atendidas con carros de niños sillas de ruedas etcétera la aglomeración en este pequeño espacio de decenas de personas produce un ruido constante que molesta en toda la sala la falta de espacio según otros problemas como la mala ventilación del local que produce altas tasas de dióxido de carbono causando dolor de cabeza por intoxicación a los trabajadores que allí prestan servicio y a los usuarios además hay que tener en cuenta que muchas son personas enfermas que vienen a tramitar incapacidades temporales o permanentes y que coinciden con madres gestantes o con recién nacidos que vienen a solicitar pues el tema de las maternidades otro de los problemas es que el local carece de salida de emergencia y la manguera de extinción de incendios es meramente ornamental ya que no está conectada a la cometida de agua en definitiva según el sindicato este local está absolutamente obsoleto en cuanto a espacio y condiciones para atender una población en constante crecimiento causando problemas de salud a los trabajadores y siendo un grave riesgo para los usuarios en caso de que se producera un suceso grave bueno que os parece este asunto que ayer se hacía público y que no suele ser el único es decir siempre los espacios de trabajo hasta que no hay denuncia sino tal no suelen acondicionarse es que aquí hay un problema doble o sea bueno primero que yo creo que la denuncia de la CGT es absolutamente procedente pero hay un problema doble y es que además ya no es solo el incremento de la población yo creo que son centros que se han diseñado pues hace 10, 15 o 20 años que están diseñados para una situación de hace 10 o 15 años y que el problema no es solo que haya crecido que ha crecido la población de Getafe el problema es que los asuntos que tratan se han multiplicado por 5 porque son todos los temas de despidos de contrataciones y entonces efectivamente yo tuve como me jubilé hace hace un año no hace dos años cuando fui a hacer todas las gestiones de la jubilación las cuentas no sé qué efectivamente la sala de espera era absolutamente insuficiente o sea hay apenas allí unas 20 sillas y había más de 50 personas la gente tenía que tenía que estar de pie no se podía sentar o en la calle o en la calle como tal y luego efectivamente eso repercute también en el trabajo porque hay dos puertas que no están cerradas ni nada entonces tenía que salir una persona cada dos por tres silencio por favor no sé qué y era ofensivo casi porque oiga pero si no estamos pero es que claro en un espacio tan reducido tantas personas juntas el que te está saliendo los numeritos allí el que luego tienes que entrar a hablar la gente un poco intercambia opiniones de dónde se hace esto pues la gente no sabe y dónde se pide el número dónde tal porque dan unos números muy raros además te dan una clave pero que esa clave tienes que ir al mostrador y en el mostrador te dan otra clave entonces la gente me pasó a mí todo esto es experiencia personal pura y pura de hace dos años tú vas con un número y ves que allí salen cuatro números y tú tienes siete coño aquí pasa algo falta tanto espera gente te tienen que dar todavía otro número y bueno la verdad es que efectivamente es un tema que tenía ya vamos con ese dinero que sobran los presupuestos tenían que ampliar eso o ver qué se hace porque yo creo que está efectivamente muy mal muy mal dimensionado en las condiciones no sólo insisto porque porque está es un dimensionamiento de hace diez o quince años sino porque es que los problemas que trata se han multiplicado por cinco desgraciadamente en este país que son la precariedad laboral el tema de las de las bajas del tema de la contratación de personal de fuera de España o sea de las gestiones que van a hacer el personal inmigrante y todas esas cosas y la solicitud de ayudas los desempleos y entonces es terrible porque efectivamente ya vas generalmente tratas ahí no vas a cobrar la lotería generalmente no vas a hacer eso y la verdad es que son temas dolorosos y que encima tengas esas condiciones de no poder estar ni sentado esperando allí y no sólo para la gente que va sino para los propios trabajadores o sea la denuncia es muy grave la denuncia es muy grave porque que nos demos cuenta o que se llegue a saber la situación precaria y no me refiero sólo de la persona que va a atender sino que no se están cumpliendo normativas de trabajo y no normativas que han salido ahora o sea porque una manguera de incendios no es una normativa de este año que no la tienen acondicionada esto cuando se ha creado ya tendría que haber tenido esa normativa cumpliéndola o ha cambiado algo en el centro y nos enteramos 10 años después es que es muy triste que nos tengamos que enterar de este incumplimiento y de los riesgos de trabajo que tienen los propios trabajadores también en la situación en que están por una denuncia y que no haya salido antes a la luz una cuestión tan grave como esta obviamente como decía José Valentín se ha incrementado la cantidad de gente que ha ido que se acerca a la seguridad social por motivos ya conocidos por todos entonces es mucho más difícil y tendría que estar acondicionada la situación pero eso tan los trabajadores y los que van allí a buscar servicio pero por qué al sexo no le llamamos eso porque no decimos que es consecuencia de los recortes que está habiendo parte del gobierno del partido popular así es vamos a ver bueno hace 10 años hace 10 años eso no era vamos a ver vamos a ver en 4 años en 4 años del gobierno del partido popular se han perdido el 4% de las camas que son equivalen a 6.000 personas y el 5% del personal es decir esto forma parte de toda la infraestructura y por lo tanto vuelvo a decir 6.000 camas y el 5% del personal se ha perdido y esto es los recortes que tienen que ver con sanidad con educación con servicios sociales con prestaciones y esta es una parte de las prestaciones cuando yo me quejo muchas veces de que a Getafe le están empezando a saltar las costuras es que tienen los mismos equipamientos y los mismos servicios que como ya se decía hace 10 años y no es posible porque Getafe es mayor porque el índice de la pirámide de edad ha subido y hay muchas más personas mayores y por lo tanto oiga mire usted ahí tiene que haber otra dotación yo he estado y he sido he tenido que asistir porque me he jubilado y es uno es absolutamente incómodo dos la gente tiene que estar en la calle y tres es no da la respuesta que tiene que dar pese al esfuerzo tremendo de los funcionarios lo único bueno que hay en ese local son las personas digámoslo atienden muy bien claro y están cuestiones perdonad me tengo que ir y de verdad que no es por evitar el debate con Pablo vale vale ya sé ya sé ya sé que se está anotado se está anotado bueno pasamos a a otro a otro a otro punto y seguimos seguimos charlando Valentín se tiene que ir bueno lo había dicho antes y seguimos ahora bueno con este caso con una no me voy a hablar de la participación hacemos una una propuesta una denuncia de ahora Getafe sobre un punto peligroso para los conductores en la M406 ahora Getafe solicita va a solicitar en el pleno que se arregle un socavón bajo el puente de la carretera de Toledo de la 42 el punto en cuestión se encuentra en el cruce de la M406 con el hospital bueno si lo veis lo publicaba esta noticia también noticias para getafe.com allí lo podéis encontrar y bueno pues ahí la denuncia fue nuestra realmente fue la coordinadora de UPE y Dela que le pasó los datos y las fotos ahora Getafe porque otros grupos no han querido hacerse eco de hecho por eso estaba mirando y digo es la misma foto y todo yo tengo aquí el whatsapp de cuando se lo pasamos a ellos ya estamos poniéndonos la medallita pero también otra cosa esto no debería ir a pleno también lo decimos esto lo deberían resolver directamente pero como otros grupos incluso el gobierno no se quiso hacer eco en su momento es por eso que llega a pleno pero la cuestión pero esto es una cuestión porque si me decimos es cuestión competenciales esto es cuestión de carreteras es cuestión pues no sé entiendo que no es una cuestión del ayuntamiento porque el sitio donde está pertenece a carreteras es a la comunidad de Madrid pertenece a la comunidad de Madrid pero de todas formas siempre nos quedamos donde señala al dedo digo perdón miramos al dedo y no donde y donde señala ahí lo que hay que hacer es una rotonda una rotonda que dé que dé una respuesta a los bomberos a los bomberos y a situación de urgencias del hospital tenemos el hospital universitario de Getafe que da servicios a más de 40.000 personas para toda la zona sur y tenemos la rotonda pero donde frente junto a la salida de bomberos justo frente a ese hombre no pensaba que decías una rotonda debajo de la carretera no 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 justo frente a la salida de bomberos vamos a ver los bomberos prestan los servicios de una forma maravillosa haciendo un esfuerzo sobrehumano pero lo harían mucho mejor y con mucha más rapidez sin nada más salir de donde está el cuerpo de bomberos no tuvieran que ir a una rotonda que está casi 200 metros para ir y otros 200 metros para venir son 400 metros que una situación de emergencia vital bueno en la situación de urgencias cuando una persona va con un infarto en la ambulancia a veces 10 minutos son vitales bueno tener que ir hasta allí a dar la vuelta supone 400 o 500 metros que tal es así vamos a ver está aprobado yo no sé cómo decirlo con el plan del desarrollo elbercial está aprobada con dinero y todo presupuestado la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo no y a partir de ahí oiga si hay un acuerdo si está aprobado por la propia Comunidad de Madrid dentro del plan parcial delbercial se contemplaba ahí una rotonda hagase 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 porque no podemos estar a la opinión de una presidenta que en un momento dado le gustan rotondas o no le gustan y quien esté sufriendo las consecuencias son 400.000 vecinos que se ven afectados por estos servicios y lo que es más importante servicios de emergencia como es los de un hospital o los de servicios bomberos me parece muy serio si la verdad es que siempre es un tema ahí yo decía lo que le preguntaba Pedro lo de la rotonda porque la verdad es que yo soy de los vecinos de ahí de que creo que hay muchos problemas con esos semáforos en la intersección entre la carretera de Toledo y la M406 y la calle de Leganés en la entrada de esa Getafe y cuando uno se va nada un kilómetro más para allá en la rotonda que hay en el polígono de Cobo Calleja que todos conocemos en ese espacio ahí circula mucho mejor la circulación de los vehículos es verdad que bueno que eso puede llegar a generar problemas para los peatones a la hora de acceder al hospital eso no lo duda algunas personas me lo han mencionado pero con los problemas que se montan ahí en la carretera Toledo en la salida esa que tenemos desde la calle Estudiantes ahí yo no sé si también se podría hacer una rotonda debajo de la carretera debajo del puente de toda la vida de la carretera Toledo no sé hasta qué punto el problema sería para el peatón debajo de un puente una rotonda no hay una justo en el otro lado en la rotonda en Cobo Calleja es una rotonda ya está hecha y ahí circula mucho mejor las vehículos se paran menos los vecinos sufrimos menos contaminación de los coches parados en los semáforos porque los semáforos tienen la limitación que tienen y entonces claro tienen que hacer tres pasos por eso y la circulación hacer de eso una glorieta no estaría mal a lo mejor habría que poner unos semáforos de esto de que cuando pase el vecino le dé y se pare para que tenga prioridad porque sabemos que los conductores no respetamos habitualmente al peatón pero quitando ese problema está prácticamente hecha no sería muy costoso no 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 hay encerrar el centro y ya está si muchas veces además si lo digo porque además cuando se han estropeado los semáforos alguna vez un corte eléctrico alguna cosa de estas es cuando mejor va la circulación porque han llegado la Guardia Civil o la Policía han cortado el centro porque es la única manera que le han hecho glorieta porque es lo más sencillo para ellos y en ese momento es que no veas cómo fluye la circulación y entonces son medidas de estas que son baratas entre comillas económicas y que seguro que podrían solucionar muchos asuntos evidentemente lo del firme de la calzada lo que denuncia ahora Getafe pues me parece que es fundamental y que es interesante que tanto desde la concejalía que corresponda se traslade a la Comunidad de Madrid para que se solucione porque por lo visto es que ha habido caídas de motos las denuncias vinieron por caídas de motoristas realmente a nosotros nos llegan por unos motoristas que se habían caído y otros que comentaban la situación y por eso se traslada ahora a Getafe y es precisamente por eso y es un peligro de todas formas es bueno que nos coinciden tan importantes porque a partir de que hicimos la denuncia de la estación de Getafe Industrial lo que se llama siempre la esta se ha movido todo el mundo y parece que se van a acometer las obras y toda esa situación a veces tenemos el mismo eco y aquí se hace una rotonda tanto en un sitio como en otro debajo del puente porque no es costoso la del puente está prácticamente hecha y la otra tampoco es ningún elemento importante en cuanto a condición económica y daría servicio a dos servicios vitales como es las urgencias del hospital universitario y las urgencias del cuerpo de bomberos sí, sí, sí además ahora tenemos que aprovechar que estamos otra vez en campaña estamos a punto de entrar en campaña electoral otra vez que hay que seguir pidiendo bueno, seguimos con las noticias y quería comentaros esta también que la Comunidad de Madrid va a inspeccionar la empresa Corrugados sabéis que hemos estado hablando hace nada, como un mes o una cosa así los vecinos empezaron a movilizarse y sabemos que hubo reuniones tanto con el concejal en este caso de Urbanismo Viviendo y Medio Ambiente con Jorge Juan Rodríguez de los vecinos en concreto de Los Molinos aunque aquí me acuerdo que lo comentamos que esto no es una cosa nueva que parece que cuando llega a un barrio nuevo parece que eso pero lo de esta empresa ya lo comentó Pedro lleva muchos años porque los vecinos de Juan de la Cierva cuántas veces no te lo habrán planteado a ti en asambleas y en reuniones entonces bueno pues parece que la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en esa reunión que tuvo con el concejal bueno pues va a hacer una inspección para valorar las molestas de ruidos y malos olores yo entiendo que al vecino se le queda y siempre la duda de esto bueno llegan ahí un día lo miden pero claro si llegan un día lo miden y ese día se reduce la carga de trabajo o lo que sea pues al final parece que no sé siempre le queda la sospecha al vecino y es como comentaba Pedro también en un programa anterior según en qué calle hagamos la medición tenemos un índice u otro permitido entonces es muy incongruente a veces yo aquí pediría trabajar en dos direcciones la dirección la del rápido la del ya yo creo que bien esta medida y además hacerlas periódicamente cada mes o cada dos meses pero sin avisar es decir que se presente la inspección cualquier día a cualquier hora sin el más mínimo aviso y la otra sería trabajar en el largo en el largo plazo es decir que puede ser corto relativamente y es que la Comunidad de Madrid tiene el suelo el suelo donde esta empresa lo había adquirido que había adquirido casi 500.000 metros para meter allí cinco empresas bueno pues trabajemos en esa dirección si el suelo es público si el suelo está digamos debe estar a servicio de la Comunidad de Madrid pues que la Comunidad de Madrid empiece gestiones y vea si parece que estamos saliendo de la crisis según además el propio gobierno pues entonces empecemos empecemos ahora creamos otra con el dinero para las elecciones empecemos empecemos a ver esta situación la posibilidad de que la empresa recupere aquel convenio firmado con el ayuntamiento para poder trasladar la empresa hasta allí y mientras tanto intentemos poner las medidas paliativas para que pueda impedir que los vecinos sufran las consecuencias y sufran las molestias pongamos las medidas correctoras en el corto plazo y en el largo trabajemos con la posibilidad de que se vayan a donde tienen que estar en Carpetania al traslado que ya estaba previsto además claro sí yo creo que eso es lo fundamental es decir está muy bien lo de las inspecciones está bien la medida a corto plazo para bueno para garantizar a los vecinos pero está claro que eso necesita un trabajo primero por esos puestos de trabajo que están en esa empresa que se garanticen que se lleven a otro sitio y que estén en un lugar donde se puedan reunir las condiciones necesarias de trabajo como estábamos comentando antes con el tema de la inspección y con el tema de y en este caso pues para garantizar la salud de los vecinos lo mejor es que se aleje que se coloque en un sitio donde se reúnen las condiciones y empezar a trabajar en eso ya porque siempre se dice de estos proyectos que son a largo plazo pero cuando antes se empiece a trabajar antes se acaba ese largo plazo bueno bueno pues valorando esto nada nos quedan tres minutos tres minutos no sé si nos va a dar tiempo a comentar alguna noticia más no sé si tenéis alguna noticia más que comentar yo aparte de el fruto de la casualidad me asaltaron un grupo de chavales que venían de una excursión que eran de institutos y nos decían que les faltaban acceso no solamente a las a las a las pizarras electrónicas a los a todo lo que significaba el ordenador etcétera que algunos eran caducos en definitiva esto y entonces claro le dije digo oye pues ir ahora que hay dinero que parece que hay 14 millones para el tema de 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 exceso de que es un exceso de costes y que por lo tanto derrama y que está el servicio y que se están hablando de de dónde se va a invertir bueno pues la situación que mejor que invertir en futuro claro resulta que a los eh presupuestos participativos van casi todos personas mayores y por lo tanto se da muy poca respuesta a los problemas de los jóvenes entonces sería bueno que apostásemos por el futuro y aunque no es competencia del ayuntamiento dotar a los institutos dotar a los colegios de material electrónico e informático de la última generación si hay ese dinero trabajemos con el futuro si es que es invertir en un futuro que va a redundar en beneficios de los ciudadanos en un periodo relativamente corto de 8 o 10 años si formamos a otros jóvenes estos jóvenes van a poder revertir yo siempre he dicho que inviertes un estudiante y la reversión te la da un licenciado por lo tanto cojamos y de esos presupuestos de una parte muy importante nos reunamos con los profesores de institutos con los profesores de colegios con los estudiantes con los colectivos que les representan y modernicemos absolutamente toda la estructura educativa de este pueblo de tal forma que vayan mucho mejor preparados y en mejores condiciones nuestros jóvenes a las universidades por lo tanto es vital mire usted si hay 14 millones para hacer carreteras o para hacer calles cuántas veces voy a decir que un ladrillo ni siente ni padece que se puede esperar un año más que se puede esperar dos pero nuestros jóvenes no y por lo tanto uno a los jóvenes que ponen al instituto dotarles de los mejores medios dos a secundaria es decir a segunda parte de EGB también y tres aquellos jóvenes o aquellos niños que no pueden por sus condiciones económicas ponerlos en casa por lo tanto creo que esa es una apuesta no me voy a cansar de decir que tenemos que apostar por las personas por los seres humanos que los ladrillos que los adoquines no piensan no sienten ni padecen hombre lo que pasa Pedro también hay que valorar que hay eso porque yo esta mañana estaba leyendo una de esas propuestas de presupuestos participativos que tú comentas una por ejemplo en el barrio en el barrio del Bercial y claro tú ves las condiciones que hay colegios que llevan muchos años sin mantenerse y hay que ponerle ladrillos también a algunos colegios dotemos porque los necesitan hablo de la educación hablo también de dotar de polideportivos de dotar de polideportivos de dotar de pintura las mismas instalaciones básicas hay instalaciones que no se han estado manteniendo durante muchos años y que están en un estado lamentable los colegios hay colegios en Getafe yo en este caso la propuesta que he visto esta mañana era del colegio en el barrio del Bercial que es el colegio más antiguo el de toda la vida del barrio pero ha pasado en otros colegios que necesitan que no se ha hecho mantenimiento y que hace falta invertir dinero invirtir dinero en ellos no reúne de gracia de gracia yo me refiero al ladrillo de la acera todo lo que sea infraestructura de colegios desde lo que es el jardín o el recreo hasta el edificio pero pasa también por el contenido pero como los jóvenes no van a los presupuestos participativos ni van a los actos de los partidos que la gente que vamos a los actos de los partidos tenemos todos 70 años pues el problema que hay es que no tienen voz y su voz no se refleja en la vida municipal entonces por lo tanto lo que desde aquí quiero que Getafe Voz se convierta en la voz de los estudiantes en la voz del mundo de la cultura y en la voz del mundo de la educación porque así me lo pidieron digo lo voy a decir en el plurio para eso estamos y otra cosa más hablando de colegios en el verano si se abren 10 colegios pero en agosto se abre solo uno yo no lo voy a usar pero los padres lo sabéis José Luis no me hagas hablar de ese tema ese tema si se lo he lanzado tú como padre ese tema lo vamos a dejar para mañana el tema de los colegios lo voy a dejar para mañana que es que necesito más tiempo para el tema de los colegios necesito un rato más pero se va a abrir un colegio más aunque hay que destacar que ese colegio más es el colegio de educación especial que antes no se abría porque no se podía porque no existía se acaba de abrir este curso y entonces bueno pues se va a abrir además adecuadamente porque si alguien necesita además si hay niños que necesitan eso son estos niños estos niños especiales son los primeros que necesitan que ese colegio se abra también en verano y que se le proporcione esos servicios tres escolares el lunes por la tarde estuvo aquí la presidenta de Lampa de este colegio y es una de las cosas que reclamaban y que decían que bueno que tenían buen contacto en este caso con el ayuntamiento que se estaba trabajando en eso estos niños necesitan un plus de actividades extraescolares que además son más caras que son más necesarias que no sé qué y con ellos hay que estar encima mucho más y que necesitan más eso además condiciones económicas como muchas veces hablamos aquí eso supone un gasto extra para las familias es la condición aparte de la carga emotiva personal que lleva lleva una carga extraeconómica que necesita de las administraciones que le apoyen no solo del ayuntamiento sino de todas las administraciones entonces en ese caso por eso son 10 colegios siguen siendo los mismos colegios de la legislatura pero ahí te van a responder y acabamos ahí ahí te van a responder siempre con el tema de la demanda por eso digo que es un tema muy largo de trata porque te dicen que no hay demanda pero claro pero a lo mejor es que no la promueves también no hay demanda porque no te conoce y porque no te promueves ese es el eterno esta discusión personalmente la tuve con el anterior alcalde de Getafe con el señor Soler en las redes sociales y la respuesta fue la misma no hay demanda y lo que ha hecho este nuevo gobierno es hacer exactamente lo mismo es que no ha cambiado en nada ha sido seguir haciendo el mismo proceso y claro la demanda la conoces cuando preguntas por la demanda es decir si tú le preguntas a los padres cuántos necesitan ese servicio para el verano pues tendrá respuesta y perdidas oportunidades si tú haces por ejemplo campamentos urbanos si tú haces campamentos urbanos necesariamente se va a poder propiciar la situación de que se pueda obtener si tú haces si tú promueves actividades tú dices oye voy a hacer campamentos urbanos pues seguramente habrá más gente que vaya y demande esto voy a hacer actividades deportivas o culturales o voy a hacer excursiones con los niños me voy a llevar a los niños un día los llevo a patones los traigo punto pero para eso tienes que generar la necesidad y a partir de ahí va a haber la demanda bueno pues hasta aquí hemos llegado son las 11 y 5 como siempre los miércoles nos pasamos un poquito de la tertulia ya no tenemos gobierno ya tendremos que hacer una tertulia de los miércoles de la nueva campaña electoral ya os invito que el 26 de junio tendremos programa especial por la noche para comentar los resultados electorales que parece que es la fecha de las elecciones que se confirman ya mañana vendrás un día a contarnos si se va a presentar un pide o no si se va a presentar ya empezamos con la recogida vales y nada Pedro muchas gracias por haber estado aquí no venía gracias a vosotros y nada nosotros hacemos nada una pequeñita pausa ya enseguida está con vosotros Ruz Holgado y además va a charlar nos llevamos toda la mañana hablando de periodismo pues va a charlar con periodistas va a charlar con Alberto Gasco director de GTA Fe al Día que hoy sale el periódico en papel y en un ratito nos van a contar cuál es el contenido de su edición de hoy un ratito un ratito y en un ratito